Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. El motivo de este informe, o lo que lo originó, fue la necesidad de estudiar el papel del padre en la familia. Porque nos encontramos en un momento en el que el varón, el padre, el hombre está en crisis. Decir esto es incorrecto políticamente y es poco comprensible en un momento en el que todavía las mujeres no están en los puestos de trabajo que deberían en igualdad de condiciones que los hombres. O no cobran lo debido de la igualdad también de condiciones que los hombres. Sin embargo, estamos en una situación de crisis de la paternidad, como demuestran muchos datos y estadísticas. Entre otros, por ejemplo, el hecho de que en las separaciones de las patrías potestades o las tutelas se den más del 90% a las mujeres. También el hecho de que las mujeres, digamos, dominen el ámbito reproductivo, con los anticonceptivos y con el aborto, deja la parentalidad en manos de la madre y el padre está ausente. O, sencillamente, yo creo que el máximo exponente es el uso de las técnicas de reproducción asistida, en las que incluso físicamente se puede prescindir de un padre para ser madre. Entonces, el padre realmente ha pasado a un segundo plano, está desvalorizado, se sospecha en cierta medida de su masculinidad o de su calidad en el ejercicio de la función paterna y, por el contrario, estamos viviendo un momento óptimo para las mujeres, en las que se las impulsa, se aplican medidas administrativas de fomento, de incentivo, de apoyo y, en el ámbito social, realmente hemos creado una idea de que la madre se basta y se sobra para la crianza y educación de los hijos. Una presunción, digamos, de que todo lo hace bien y de que esa emotividad femenina es la buena, es la óptima para el equilibrado desarrollo de los hijos. Sin embargo, en España, en Europa en general, no somos conscientes de las consecuencias que está teniendo esa desvalorización del padre, sí en otros países, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos se han llevado a cabo investigaciones y estudios a instancia del propio gobierno norteamericano porque se están dando una serie de problemas en las nuevas generaciones, problemas de fracaso escolar, de abandono del hogar, problemas con drogas, de agresividad, etc., etc., que están demostrando que están muy vinculados a la ausencia del padre. Por dar algún dato estadístico que demuestre este desequilibrio de los hijos sin padre, el 90% de los muchachos que han estado en algún centro de reformatorio relacionado con actividades delictivas pertenecía a familias sin padre, familias en las que el padre estaba ausente físicamente y esto sucedía incluso cuando las madres estaban muy implicadas, de manera que la figura materna no es suficiente para lograr ese equilibrio psíquico de los hijos. Se ha demostrado en Estados Unidos por muchas estadísticas, estudios e investigaciones que la ausencia de padre está o es el motivo de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales. Antes se pensaba que era la marginalidad y la delincuencia y sin embargo se ha demostrado que es el desequilibrio que provoca la ausencia de un padre. Pero realmente cuando hablamos de padre no estamos hablando de cualquier padre, habría que también tener en cuenta qué es padre, porque un padre no es el que trae los bienes a casa, un padre abastecedor, un padre no es un amigo o un colega de los hijos, un padre no es una madre bis, algo que también se tiende mucho en la actualidad a exigir a los padres de muchas mujeres que exigen a los hombres que actúen exactamente como ellas lo hacen, que actúen a modo de madre bis, entonces genera cierta frustración cuando el hombre no puede actuar según sus pautas masculinas de actuación. Entonces nos encontramos con ese problema de la desvalorización del padre, también otro problema serio que es la ausencia física del padre en muchos hogares, en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, de donde nuevamente extraemos las estadísticas porque en Europa está habiendo pocas investigaciones al respecto, pues uno de cada tres hijos está creciendo sin padre, con las consecuencias que esto trae de desequilibrios psíquicos en general para estos hijos. Y luego el gran problema europeo que es el problema de la desculturización de la paternidad, padres que quieren implicarse, yo creo que estamos viviendo un momento fabuloso en ese sentido, en el sentido de que son muchos los padres que quieren realmente ejercer de padres, no ayudar a la mujer sino ejercer como función propia, con una corresponsabilidad esa función paterna, pero sin embargo están un poco perdidos porque esa figura del padre está desvalorizada, desdibujada, eclipsada, incluso los medios de difusión, las películas, las series de televisión, huyen de esa figura del hombre con valores que marca unos límites a los hijos y que les indica el camino, digamos, sino que son hombres blandos, hombres con una masculinidad muy afeminada que tienden a reproducir los papeles de la mujer, cuando lo que el hijo realmente necesita es la altería sexual, unas pautas femeninas de conducta y unas pautas masculinas para lograr realmente ese equilibrio. Las madres, las mujeres, tenemos mucho que aprender del código paterno de actuación y los hombres tienen mucho que aprender de nuestro código femenino. Yo creo que es una relación, una interrelación para conseguir ese equilibrio y al final la conciliación de la vida familiar y laboral. Yo creo que la mejor política que pueda aplicar o que podemos exigir las mujeres para el ejercicio de la maternidad es una correcta defensa de la paternidad. ¡Gracias!